¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a una nueva edición de noticias en Canal 2. Comenzando una nueva semana informativa y despidiendo el mes de mayo. Estamos ya a 31 de mayo. Hemos tenido una jornada agradable en Mar del Plata, con el cielo un tanto nublado, con una máxima de 16 grados que se registró a las 12.40 y estaremos sobre el final de esta edición informativa, como siempre, con el pronóstico para el resto de la semana. Tenemos mucha información para compartir con todos ustedes, como lo hacemos siempre en 60 minutos de información. Y hoy decidimos comenzar con otras imágenes. Vamos a seguir mostrando a través de esta ventana que tenemos en Canal 2, aquellos espacios que embellecen a la ciudad de Mar del Plata. En este caso, ya conocida por todos, la Dama Reclinada, la escultura de Fernando Botero, que sin lugar a dudas jerarquiza la ciudad de Mar del Plata y como todos saben, se ubica en el sector comercial del Paseo Aldrey y el remodelado edificio de la antigua terminal, es decir, en la Plaza Seca, que se encuentra entre estos dos lugares. Es una obra realizada en bronce, como todas las producciones del artista colombiano más internacional y cotizado en la actualidad. El artista se ha destacado como escultor y pintor interesado en la figura humana. Sus figuras son siempre contundentes, rebosantes de curvas, mientras que suelen tener brazos y piernas diminutos en comparación con el resto del cuerpo. Los rostros de sus personajes suelen estar estereotipados para no personalizarlos. Todas estas cualidades se pueden observar a lo largo de la trayectoria artística de Botero y es lo que se ha llamado como botero-morfismo. Lo cierto es que el que pasa caminando y se dispone a visitar el Paseo Aldrey, sea para comprar un libro, para ir a almorzar, para tomar un helado, para ver una película, es imposible que no desvíe la mirada, aunque sea unos segundos, hacia la Dama de Negro. Estar parado en el centro de la Plaza Seca, frente a la Dama reclinada, emplazada en eje con la torre del reloj, con un contraste de arquitecturas, hacen para cualquier ciudadano una experiencia artística inesperada. Estas son las imágenes que elegimos para comenzar la edición de noticias en el día de hoy. Y por supuesto que tenemos mucha información, como todos saben, Mar del Plata vive hoy su primer día en la denominada Fase 2, dispuesta por la provincia, para atenuar así la propagación del COVID-19. Y lo cierto es que en el rubro comercial se registra un acatamiento dispar a las medidas restrictivas. Como todos saben, luego de un confinamiento de nueve días establecido por el Gobierno Nacional, la ciudad comenzó a transitar en el día de hoy una fase más restrictiva de la que se encontraba antes del último DNU, en la que no están permitidas las clases presenciales, la gastronomía solo debe funcionar con veces al aire libre y los comercios no pueden atender dentro de los locales, entre otras limitaciones. Por su parte, desde la comuna, reafirmaron su postura de que el problema está en la clandestinidad, en la que no se respetan las medidas sanitarias y donde consideran que se producen la mayor parte de los contagios. Hablando de contagios, el reporte oficial de salud del día de hoy del Ministerio de Salud de la Nación se registraron en las últimas 24 horas 638 muertes y 28.175 casos de coronavirus. Estos son los números del día de hoy. Y vamos a comenzar ya mismo con todo el desarrollo de la información y en esta introducción que realizábamos hablábamos de cómo están funcionando los comercios ante esta nueva situación que atraviesa la ciudad ante la fase 2 dispuesta por la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar de un tema del que ya se ha hablado hace un tiempo, pero que lamentablemente sigue siendo noticia. Tiene que ver con la deslealtad comercial por parte de algunos supermercados. Es una problemática que ocurre en la ciudad de Mar del Plata y también en otros lugares del país. Lo cierto es que las nuevas restricciones que rigen en general Puyredón desde hoy reflotaron, como les decíamos, una situación que genera preocupación en muchos comerciantes, la competencia desleal de los supermercados. Al igual que sucedió el año pasado, los rubros considerados no esenciales se encuentran en franja desventaja con, por ejemplo, las cadenas de supermercados. En la mayoría de estos lugares, que pueden funcionar con total normalidad, no sólo venden productos esenciales como alimentos, sino también ropa o artículos para el hogar, entre otros productos. Esto genera una competencia desleal con el resto de los comerciantes de la ciudad, que a partir de hoy deben atender en horario reducido y sin permitir el ingreso de clientes. Es una realidad que indigna a los comerciantes que hacen un gran esfuerzo por no cerrar definitivamente. A los no esenciales los obligan a atender a los clientes en la vereda, lo que dificulta mucho las ventas. Y en los supermercados venden ropa, electrodomésticos y un montón de cosas con total tranquilidad aseguran los comerciantes. Les contamos igualmente que a raíz de las denuncias de los últimos días, algunos de los supermercados retiraron los percheros y se adaptaron al pedido de los comerciantes no esenciales. Es una problemática que ya generó polémica el año pasado, cuando en los meses de confinamientos más estrictos, los comercios no esenciales ni siquiera podían abrir sus puertas, mientras que en los supermercados casi no quedaba lugar entre las góndolas de la cantidad de productos que agregaban para vender. Y muchos televidentes se han comunicado al WhatsApp de la producción de Canal 2, al 2236-8018-98. Y vamos a compartir el video de un televidente donde nos muestra indignado esta situación que les mencionábamos. Hoy, domingo 23 de mayo, estoy en el disco de Rawson y Alvear y vengo a corroborar que sí, están vendiendo ropa. Y días atrás, cuando ya se anunció oficialmente el retroceso de Mar del Plata a la fase 2, desde la UCIPS, su presidente Blas Taladrid, también realizó un llamado de atención denunciando esto que estaba ocurriendo en los supermercados. Con los no esenciales, principalmente, nosotros hicimos también un llamado de atención en cuanto a la lealtad comercial. Este nuevo DNU que vuelve de alguna manera a adoptar criterios como los primeros DNU del año pasado, donde divide en esenciales y no esenciales. Y distinguimos esto porque hasta hace unos días atrás teníamos por ahí restricciones más bien en tipo de horario, pero estaban todas las actividades abiertas. Entonces, con esto de que se restringe algunas actividades y otras no, empezamos a ver algunas cuestiones que no nos parecen de lealtad comercial, que es que aquellos que venden productos esenciales, vendan no esenciales. No puede ser que aquel que venda alimentos esté vendiendo artículos de informática, artículos de computación, que esté vendiendo ropa, zapatos, juguetes, hasta rodados para autos. Entonces, la verdad es que llamamos la atención sobre este punto también, porque hace que aquel comerciante que está dentro de su comercio, que no ve gente circulando por la calle, que está con la cortina a media altura o con la puerta cerrada sin poder atender, y que está viendo cómo no puede facturar, siente mucha bronca y mucha impotencia también en el momento en que va a comprar una leche y ve que se están vendiendo camperas, por ejemplo. Y esto lo hemos observado en algunos supermercados que eran netamente de comestibles en plenos centros comerciales, como el Centro Comercial Güemes, donde hay más de 200 o 300 comercios que están en esta situación de no poder vender a público y estar con sus puertas abiertas, y sin embargo, en el supermercado de la zona han puesto parcheros como si fuesen tiendas de una plaza. Ahí estaba entonces la palabra del presidente de la UCIP, Blas Taladrid, días atrás denunciando ya esta problemática que todavía se sigue dando en algunos supermercados de la ciudad de Mar del Plata. Cambiamos de información, pero seguimos hablando de la realidad que atraviesan los comercios. En esta ocasión, desde la Cámara Textil de Mar del Plata, enviaron un pedido al Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires para que se establezcan modificaciones en los protocolos en el contexto de la fase 2 que estamos transitando. Están pidiendo que los clientes puedan ingresar a los comercios de a uno por vez. Hemos hecho un pedido la semana pasada al Ministerio de Producción de la provincia, en el cual solicitamos una modificación del protocolo para la atención al público de comercios en fase 2, más que lo que tiene que ver con comercios de textil, indumentaria, juguetería, creo que también está incluido, en la cual se pudiera atender a un cliente dentro del comercio, porque lo que estipula la fase 2 es que se atienda desde un mostrador en la puerta. Entonces nosotros con nuestros profesionales el año pasado mismo tuvimos esta misma presentación o propuesta hacia el Ministerio para que se pueda modificar y obviamente no genere ningún perjuicio sanitario a la situación de la parte comercial. Entonces la realidad es que nosotros veíamos como muy factible que se pueda ingresar dentro del local de alguna persona y los locales que por ahí tuvieran un poco más de metros cuadrados que tengan una reducción del aforo al 50%. El hecho de que se atiendan en la puerta los perjudica porque la gente no se acerca, el clima no está ayudando. Obviamente entramos en una época en donde en Mar del Plata las temperaturas son bajas y obviamente queremos, no tanto por eso, sino que nuestra prioridad siempre es que se cuide de la salud del mar platense. O sea, desde el punto de vista económico, en donde obviamente la gente se hace muy difícil salir a realizar una compra por diferentes motivos y no modifica la situación de que se puede atender desde el cliente desde adentro de un local, obviamente tomando todos los recaudos, cumpliendo con los protocolos y las medidas sanitarias previstas, entonces de esa forma no habría ningún inconveniente. Hoy están abiertos pero con el mostrador en la puerta. Sí, 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 nosotros desde la Cámara obviamente fomentamos que se sigan cumpliendo las reglamentaciones como está prevista, pero después cada comerciante decide por sí mismo en realizar el tipo de atención que crea necesario. Nosotros la verdad que estamos muy preocupados con esta situación, por eso elevamos este pedido a la provincia y le pedimos el apoyo al intendente de la ciudad para tratar de rever esta situación que creemos que es una situación de sentido común, que obviamente no va a modificar la situación sanitaria y creemos que al comercio le va a afectar de gran manera. Y hablamos de la situación sanitaria en Mar del Plata, siguen llegando dosis de vacunas a nuestra ciudad y de esta manera avanza el plan de vacunación. En los últimos tres días arribaron 34.000 dosis de AstraZeneca y de Sputnik V, así lo confirmó el titular de Zona Sanitaria Octava, el doctor Gastón Vargas. Estuvieron arribando vacunas durante el fin de semana y en el día de la fecha, en un total de 34.000 dosis de vacunas correspondientes a AstraZeneca, a Sputnik, con lo cual si bien ya estuvimos vacunando el fin de semana y seguimos vacunando durante toda la semana, a los mayores de 60, que cada vez afortunadamente son menos los que quedan, ya hemos vacunado por encima del 90% a ese grupo, menores de 60 con factores de riesgo y también recordemos que se están priorizando personas con capacidades diferentes y también se están priorizando a las embarazadas, que si bien el año pasado no era un grupo que era tenido en cuenta de acuerdo a las manifestaciones clínicas que había tenido la patología en ese grupo, este año ha demostrado y entendemos que también algo tendrá que ver la mutación de algunas cepas, que son prioridad a la hora de vacunarse porque ya hemos tenido varios casos de embarazadas, no solo internadas, sino también hemos tenido que lamentar el fallecimiento de algunas en la provincia y una relación directa que tiene esta enfermedad con la posibilidad de tener preeclampsia, que es una patología puntual del embarazo, o incluso tener un parto prematuro. ¿Hubo un error por parte de la turnera en algún momento que vacunaron a personas menores de 50 años? En realidad es un grupo que va a ser priorizado en el corto plazo, entendemos que una vez que terminemos con los menores de 60 con factor de riesgo se va a priorizar y durante el fin de semana que se otorgaron un millón de turnos, hubo en algunas postas, puntualmente en general por redón en la posta de ADUM, donde la turnera le asignó en un número no muy grande, de aproximadamente 180 personas a menores de 50 años sin ningún factor de riesgo. Obviamente esas personas van a ser vacunadas, pero aclaramos que no es la generalidad que esa población va a ser priorizada oportunamente, pero bueno, en un millón de turnos te imaginarás que algún error seguramente puede suceder. Viendo la cantidad de vacunas que llegaron el fin de semana y las que llegaron hoy, da posibilidad a que cada vez más gente sea vacunada. Correcto, nosotros estamos contentos con este arribo de vacunas en esa cantidad. Nosotros habíamos tenido en promedio un arribo de vacunas de entre 13.000 y 15.000 dosis semanales. Hoy con esto ya estaríamos en 30.000 dosis semanales y un poco más también, con lo cual eso pone en marcha a todos los vacunatorios en su mayor potencialidad y de esa manera podemos lograr ir aminorando el número entre inscriptos y vacunados. También es bueno reconocer que la población se ha acercado nuevamente en estas últimas semanas a inscribirse, ya que hace 10 días teníamos 290.000 inscriptos y hoy ya tenemos más de 320.000 inscriptos, lo cual es una buena noticia y también que tiene que ver en función del arribo de más vacunas, entendemos. Y también entendemos que la población empieza a visibilizar en la vacuna una herramienta realmente como para poder salir de esta pandemia lo más rápido posible. Y nos quedamos con más declaraciones del doctor Gastón Vargas que se refirió al grupo etario más joven de la población que aún no se ha inscripto para la vacunación. Se percibe cierta resistencia en este sentido y él recordó que esta población puede contraer la enfermedad y puede contagiar, por eso la importancia de anotarse a través de la aplicación. La aplicación a partir de los 18 años acepta que la gente se inscriba y es un grupo etario con muy poca adherencia, al menos es lo que expresa la aplicación en función de las inscripciones. Bueno, le queremos recordar que obviamente no están exentos de enfermarse y más allá de que por ahí la sintomatología habitual de ese grupo etario no es tan compleja, siempre tienen la posibilidad de contraer la enfermedad y de contagiar y que seguramente aquella persona que contagien puede ser algún familiar e incluso algún familiar con edad avanzada, con lo cual el escenario obviamente se modifica absolutamente. Entonces es recomendable que todo aquel mayor de 18 años que tenga la intención de hacerlo y que tome conciencia de esta patología que nos viene afectando a todo el mundo hace más de 15 meses, se anote para poder ser vacunado. Comenzamos un nuevo bloque de noticias y abrimos la página policial durante el fin de semana y a pesar de las nuevas restricciones, de los mensajes constantes para tomar conciencia como sociedad de la situación que estamos atravesando en el contexto de la pandemia, desde el municipio desbarataron 10 fiestas clandestinas. La municipalidad comunicó que por medio del cuerpo de patrulla de la Secretaría de Seguridad junto a la Policía Bonaerense e Inspección General, desbarató 10 fiestas clandestinas durante el fin de semana. En este sentido, se detalló que en el marco del confinamiento por la pandemia de coronavirus y a horas de que la ciudad pase a fase 2 por su situación sanitaria, el viernes por la noche se descubrieron 6 eventos ilegales y el sábado y madrugada del domingo, otros 4. Algunos de ellos se registraron en los barrios Libertad, José Hernández y Parque Montemar, el Grosellar, especificaron al respecto. Desde la comuna, remarcaron que estas acciones se realizaron en distintos operativos tanto nocturnos como diurnos y en diferentes puntos de la ciudad. Además, recordaron que las denuncias anónimas sobre este tipo de eventos se reciben en la línea de WhatsApp dispuesta por la municipalidad para este fin. Por otra parte, personal de la Subsecretaría de Inspección General recorrió distintas zonas de la ciudad de Mar del Plata para verificar que se cumplan las normativas sanitarias. En una fiesta clandestina, con la participación de unas 30 personas, fue descubierta en horas de la mañana de ayer en el barrio Estrada, la cual fue interrumpida por efectivos policiales que llegaron al lugar alertados por un vecino que se comunicó el 911. El hecho fue denunciado a través de un llamado en el que se indicó que una reunión ilegal en una vivienda ubicada en calle Daprotis, al 6000, se estaba llevando a cabo. Al sitio en cuestión se dirigieron efectivos de la Comisaría Séptima, quienes constataron que en el domicilio se llevaba a cabo ese evento con la presencia de 30 personas que debieron desalojar el lugar. Los presentes fueron identificados por personal policial, mientras que al propietario de su casa, de 37 años, se lo notificó además de la infracción al DNU presidencial. En el hecho tomó intervención la Justicia Federal sin tomar ninguna medida restrictiva de libertad. Comenzamos con un nuevo bloque de noticias y les contamos que en el día de hoy, tras cuatro días de paro, se normalizó el servicio de colectivos. Podemos confirmar que se levantó el paro. Hoy alrededor de las 8 de la mañana fueron depositados las sumas adeudadas a los compañeros, por lo tanto ya el servicio está normalizado. O sea que la gente ya puede hacer sus recorridos en todos los barrios. La gente puede hacer el recorrido en todos sus barrios, incluido lo que es Mar del Plata y lo que es la localidad de Abatán. Se hablaba de que faltaba depósito de una línea, pero sobre el final del principio del día de hoy, ya estaba depositada. Sí, el tema es que los compañeros tienen bancarizados en distintos lugares. Hay algunos que cobran por Banco Nación, otros por Santander, y era el último banco y que faltaba acreditarse, pero ya podemos decir que está todo acreditado. Es decir que están trabajando todas las líneas. Todas las líneas están trabajando. ¿Cómo se trabaja con el tema de estas restricciones que hay en estos momentos? Con el tema de restricciones, obviamente nosotros tenemos un protocolo al cual tratamos de cumplir, pero que también exigimos y pedimos la colaboración del usuario para que acate esto. ¿Le piden a la persona cuando sube el permiso para circular y si es una persona que trabaja en algún lugar que sea de gran importancia o que sea indispensable? No, realmente a nosotros por ahí no nos corresponde el pedido de eso. Sí estamos a la espera de que eso pueda ser resultado de alguna manera a las autoridades que le correspondan, porque es obvio que va en la conciencia del usuario y de la persona si realmente es esencial como para trasladarse y utilizar el servicio. ¿Ha dejado de subir mucha gente del colectivo por miedo a contagios? Sí, sí, obviamente la capacidad de los micros es más limitada, pero sin embargo hay mucha gente que sigue utilizando el transporte. ¿La gente acepta transitar con las ventanillas abiertas? Eso es algo que por ahí todavía está un poquito que habría que solucionar, por una cuestión que creo que ya es por un factor climático, este frío por ahí afecta a la utilización de esa medida, que sería esencial como para cuidarnos todos, ¿no? Último bloque de noticias, en Canal 2, la página policial, les contamos que en las últimas horas detuvieron a dos sujetos por el intento de robo de un vehículo en la zona de 11 de septiembre al 4.600. En horas de la madrugada, personal de comisaría cuarta y del comando de patrullas, en la calle 11 de septiembre al 4.200, aprenden a dos individuos, uno de ellos de 21 años, el otro de 24 años, quienes momentos previos, en calle 11 de septiembre al 4.600, rompen el cristal de un vehículo Citroën Sahara y también en 11 de septiembre al 4.300, intentaron sustraer pertenencias del interior de un vehículo 4K estacionado en la vía pública. Se procede al secuestro de un destornillador y una mecha con punta en poder de los aprendidos. El doctor de marco de la UFIGEP de flagrancia dispone, se inician actuaciones por robo en grado de tentativa y se traslade a los aprendidos a la unidad penal número 44. Muchas gracias, Betiana Pereiro, por esta información. Y nosotros llegamos así al final de una nueva edición informativa. Como siempre, queremos agradecerles que nos hayan acompañado en estos 60 minutos de información. Y mañana martes nos reencontramos en los diferentes horarios informativos a las 8 de la mañana, 11.30, a las 15, a las 19, y luego a las 23. Nos vamos compartiendo en imágenes, como lo hacemos cada noche, el pronóstico del tiempo para mañana martes y también el extendido para el resto de la semana. Que tengan todos la mejor de las noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!